1, 2, 3, 4 He venido, me he despertado de la siesta del destino Y en la pared solo hay puntos repartidos Y una que va de que ya no me quiere El contrato con la firma se nos hizo volar un rato Dejamos la emoción de lado Y decidimos volar Y la verdad que se está a gusto aquí en tu sofá Esperando que nos den las llaves y podamos entrar Y la verdad es que yo estoy calentándolo más Esperando que abras las piernas y me dejes pasar De esta noche viene el sol de roche, clics en mi coche Las amapolas se están despertando y quieren salir a jugar Si del corte tú no pasas y tú no has perdido el corte Si te queda una razón para darme Yo la intentaré aprovechar Y la verdad es que se está a gusto aquí en tu sofá Y la verdad es que se está a gusto aquí en tu sofá Esperando que nos den las llaves y podamos entrar Y la verdad es que yo estoy calentándolo más Y la verdad es que yo estoy calentándolo más Esperando que abras las piernas y me dejes pasar No, 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 no Y la verdad es que se está justo aquí en tu sofá Esperando que nos den las llaves y podamos entrar Y la verdad es que yo estoy calentándolo más Esperando que abras las piernas y me dejes pasar ¡Suscríbete al canal!